Venga mi gente, venga vamos a bailar, venga One, 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 de arriba One, 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 de arriba Es el Mazone Es el Mazone Soy medio rubero, ruba y sabaje Baila mi manera, como los primates Soy medio rubero, voy cortando el aire Y si me dan vueltas, ya me bien me pare Soy medio rubero, rubero Vamos a bailar, las manos hacia arriba Las manos hacia abajo, como los gorilas Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Soy medio rubero, y vengo a alegrarte Para que tus velas, para que tus velas, se vayan a verte Hoy me lo rubero, rubero Rubero, rubero Vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Como los huesos Como los gorilas ¡Vamos a bailar, las manos hacia abajo, como los gorilas Las manos hacia arriba, las manos hacia arriba, como los gorilas A ver, las manos hacia arriba, comes ałości Como los gorilas, los gorilas ¡Venga, grito, 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 grito! ¡Venga, grito, 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 grito! ¡Venga, grito, 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 grito!